En el caso del congreso, en el caso de la gente, en el caso de la gente, en la gente, en el caso de la gente, en el caso de la gente, que es el caso de la gente que está en la vida. Yo no sé cómo me gustan. No hago nada. No me gustan. Sí. Pero, ¿no sé qué es? ¡Sol! La metámonica. Es una misa piedra. No es misa. La metámonica. Una versión libre. Increíble. Mira, somos 10. La mitad estamos con cámaras de foco. Es el nuevo mundo. Ah, para que te firmo para subirte YouTube. El 97% de los videos en YouTube son yo dibujando así en una cosa de firma. Que no se ve la cara. Y ahí termina el video. ¿Me avisará cuando no entra más esto? A mí me avisaré. ¿Esta señorita no actualiza su click? Sí, un pasaje. Mirá que tengo. Sí. Filme tube. Me avisaré. Ay, nadačí. Sí, bien번, eh. Ah, bueno. Ya. Así por acá, ¿no? Gutáñulo no. ¡Miraros caminos? Oh, vamos.